Ya yo siento que me enciendo cuando escucho tu tambur Ya yo siento que me enciendo cuando escucho tu tambur Yo no voy a parar de tu calor Yo no voy a parar de tocarlo Tocan, tocale, tocan, tocale Tocó el cuero y ella ya está erizada Todas estas vainas se prenden en la vila No quiere despegarse Quiere gozárselo Toda la noche quiere soltarle Claro con este ritmo sabroso Sabe que es demasiado pegacoso Sobredos y bandera, pura loquera Le gusta así peligroso Caraca la cuera, la montaña la crucé Pa' que sean serios los tambores le toqué Voy con el Caribe pa' que vean que es lo que Siempre ando con mi gente con el cuero y el verme Me llegó, me dice, dice que me pegué Yo vengo y le digo, le digo que lo que Papito, confirma, pa' darle como es Le digo, ya claro, sin miedo, tócale Me tocales, me tocales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!